hola a todos como estan? yo soy Andy y hoy he vuelto para traerles un videito de smr 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 bueno primero que nada perdon por desaparecer tantos dias por un montón de tiempo estuve desaparecido realmente es porque no anduve muy bien no me sentia muy bien emocionalmente no anduve por un momento no tenia energia para hacer nada pero bueno nada hoy me levante y dije voy a grabar un video que hace mucho que no grabo y demas hace un montón que no juego no es que no juego sino que no hago casi ninguna misión miren todas las cosas que tengo para hacer no juego literalmente osea me meto nada mas para reclamar las bendiciones lunares y a veces ni siquiera hago las comisiones me salvo porque como les dije no ando de animus no te voy a hacer nada ultimamente estoy medio ajoneado pero bueno nada pero bueno nada vamos a intentar hacer las comisiones de hoy si osea me saque a song lee como pueden ver me saque a song lee yo tire en el banner de song lee y en el pt creo que en 47 me salio jean yo dije dios mio ya esta ya perdí no tengo mas oportunidades y me puse re triste porque yo queria que me saliera a song lee y bueno igualmente yo seguí farmeando y farmeando y llegó un momento en el que hice 10 tiros y en el tiro numero 10 me salio song lee asi que bueno nada realmente increible nunca pensé que me iria a salir tan rapido ahora queria a ganyu o a kokomi pero no las tengo garantizadas asi que solo me toque dilucar o cualquier otro personaje que no sea promocional ehm que mas de mi asi que a ver chicos ehm ya soy al nivel del mundo 8 pero sin embargo estoy jugando mucho en nivel del mundo 7 porque uy se me esta gata la batalla porque ehm bueno mis personajes se quedaron como algunos para la mayoria que tengo se me quedaron medio estancados entonces hasta que los mejore con artefactos como por ejemplo necesito mejorar a jimilia o a jimilia no tanto pero a song lee si lo tengo que ultiar bien no lo tengo muy bien no no lo tengo muy bien entonces bueno nada si lo pongo en nivel del mundo 8 me reviento literalmente me parto en la mirada bueno nada quiero hacer estas colisiones ya no no también me no Últimamente estoy yendo mucho senador de mouse sounds Y de besos Ya muéranse Dios Santo Listo, muerto. Mi, por ejemplo, a ver, miren. Mi, 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 aunque tenga 2000 de daño y tiene 180 de daño crítico, que necesita más, necesita poner más daño y ataque, necesita fortalecerle el arco que faltan de estos. Para subir el arco 80 y artefactos, nada, tipo, me tocaría cambiarlo, reloj ese, que era todo cuatro estrellas. Pero, por ejemplo, mi songly da una vergüenza. O sea, literalmente, es un horror mi songly. Obviamente lo hice así nomás, tengo que cambiarle la pluma, tengo que comprar una pluma y un cáliz. Mucho mejor, esto es una porquería. Y esta pluma también es una porquería porque no me interesa ese conjunto. Así que, bueno, bueno. Aquí tenemos que hacer ahora, vamos a eliminar los monstruos que me quedaron por acá ahora. Acá están, bueno. Y bueno, y ahora cuando, eh, a todas las comisiones vamos a tirar en el gachapón, a ver qué nos sale. Yo quiero realmente empezar a una constelación de Shinshu, comenzar a sacarosa. Yo no tengo sacarosa. Eh, me gustaría tener todos los personajes cuatro estrellas. Pero bueno, no se puede todavía, a ver qué nos sale. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Buarán, descarre. Ah, buenísimo. Si al otro. Eh, creo que no es lo que iba a hacer a la v衣oneta de... Ah, no, no con esta... Con esta señora. Bueno, entonces la transportamos. Y vamos a ir. o no o no o no y y y y y y y Tic-tic-tic-tic-tic Ok Hemos llegado Con la señora ¿Cómo se llama esa señora? La curiosa Que tengo Ok Ay Dios Ya basta Deje de hablar señora Bueno Vamos a matar a los hichos Ay pero salta a caso Dios mío que les pase Están rebugados Bueno Ay mirate en todos estos hichos Florecimiento Ay me encanta usar esa eliminación de hichos Florecimiento está muy bueno Urgente Mejorar el ataque a mi yo y miya Y el crítico Porque Quiero estar en Nivel de mundo Ocho Me la van a comer Viva yo y mía Bueno A ver Si ya sé O sea Yo sé que Creo que Zongli no combina En este team Pero bueno No importa Es mi cuenta Muy buena Se aceptan Se aceptan Como se dice Ideas para ti Por si me quieren dar ideas Para usar a Zongli Porque no sé dónde encajarlo Pero bueno Pero bueno O sea Nada Ahora Si ya le hicimos todos los monstruos Señora Chao Paso Usuai Ok Vamos a reclamar esto Vamos a ir al gremio aventureros Para agarrar nuestras recompensas Que hicimos Las comisiones Ok Ok Chuchuchuchuchuchu Ok Donde está la señora De acá Catherine Hola Catherine Sí Gracias Ok Vamos a tirar A ver A ver A ver Vamos a tirar Ustedes ¿Qué Dicen chicos? Ustedes ¿Qué dicen? ¿Dicen que comí? ¿O dicen que año? Yo en realidad Tiraba por Kokomi Porque Kokomi Nada Es healer Y que es bastante buena Que año también dicen Que es bastante buena Pero no me estresa mucho Usar A tiros tipo Concentrados Me estresa tener que estar Jugando a concentrados Pero encima No me gusta Que la E La chabona Tipo Tira la flor Si tengo para atrás Me estresa que se ha hecho para atrás Es como tipo Yémico Que tira los Los hortos Eso sí Se va para otro lado Pero volvamos a tirar Un poco Kokomi Esta vez Hay volvamos a salir Un chichu O algo Obviamente No me salió nada Gente Tengo Más Mala muerte Que Que un caos Bueno Una descripción La verdad Estas tiradas Horribles Que no salen de mi No 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 Eh Que voy a poner Si Yo creo que tengo A Aquesta Esta misión de Tartaglia Nunca la hice O sea Tengo todas hechas Pero no la de Tartaglia Que es la vieja Nunca la hice Porque una vez la hice En la cuenta De un amigo Y Dios mío Que dolor De cabeza Que ahora sale De la misión Porque tenía Porque tenía que matar A los patricios O de miércoles Y bueno No Era un asco Pero bueno Si alguien me puede decir Que Que artefactos Que combinación De satisfactores De hoy en un zombie Se les re agradecería En serio De corazón Igualmente No sé si alguien Esté mirando el video Hasta este momento Pero bueno Pero si alguien Llegó a esta distancia Al video Que alguien me recomiende Por favor Un buen conjunto Para songly Porque yo quiero Un songly Que sea Tipo Que sea Buen escudero Pero que pegue Creo que sería Como un escudero Sub de PS Más o menos O sea Que haga buen daño Y si no Bueno También Si me quieren pasar Artefactos Que se puede usar Como de PS También Los acepto Así que bueno Nada Espero que alguien Llegue a esta distancia Para darme consejos ¿Va? Ahí acá tengo Las palmas Turbales Acá Suárense Chao Dónde el mollito Acá Acá Te ofocina Te ofocina Porque no tengo Nada O sea Si tengo Sufocos Tengo Cuánto Prato Tengo 30 Qué horror Qué horror Vamos a hacer Un No sé Vamos a hacer Unas carnitas Vamos a hacer Unas carnitas De estos Perfecto Y ahora Vamos a hacer Un pollito Sí Si ya Vamos a hacer Un pollito Un pollito Perfecto No tengo Un pollito Eso es Un saludo Aria No tengo Ninguno ¿Qué dijo Usted? Ok Un saludo A ver Lo que me estoy diciendo Un montón de recetas De siempre Solo me falta Una cosa Me falta Un jamón Me falta Queso Me falta Leche Y sin que me voy a sanar Me falta todo Ok Ok Bueno Vamos a intentar hacer Un nivel de abismo Bueno Relarga el video Pero Nada La verdad es que Quiero mostrarles La decepción Que es Mis personajes Que no pueden pasar De el abismo Número 7 Ok Bueno Yo les quiero mostrar Que acá Me hace falta Este Para matar Yo ni siquiera me acuerdo Que se iba O sea Yo ni siquiera me acuerdo Que se iba yo Pero la primera parte Es Soldado Guardia el camionidra Funcionador Animo Eh Array no No se que será Ok Bueno No se Vamos a intentar Hacer un equipo Con mucha gente Lo dudo mucho Porque con los Personajes Que tengo Ah Eh Debería subir A Songli Urgente A Yemiya A Yemiya Me faltaban Eh Unos Juntos De De fuego Para subirla Y la verdad es que Es una persona que Además O sea Yemiya Y Diluc Y Songli Diluc También tengo que Mejorarlo Tiene unos artefactos Horribles El Diluc Pobre chico Y Jin Bueno Jin la tengo Más o menos Jin es como Diluc O sea Les tengo Obvio Porque Me cagaron En el piti Pero sin embargo Eh Me salió sangre Pero Yo perdí Diluc Contra Ayaka Creo que Ya perdí Bueno Vamos a intentar Hacer la primera parte No se Ah es que tengo Un personaje Estos Cuatro y cuatro O sea Que mal No se Bueno En el primero Creo que voy a poner Acasua Espera Que hace En la primera Eh Hielo Ok Acasua A Diluc Ha reído Y No se Creo que Nadie va a estar Bueno Pruebamos Con el Trabalor Eh Y Acá En la segunda Parte Que hay Frío Fuego Anemo Bueno Acá Vamos a Songli A Shimiya A Shinshion Y Ay Miren Que 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 Es Nivel Bajo Que Estrés Bueno No se Que Que Poner Chicos Que Estresante Caramba Allí Van a Hacer Papilla Bueno Vamos a ver Y Fue O sea Si Ya se Que Que Inspiro Pero Bueno Ya Fue Que sea Lo que Dios Quiera Igualmente Está Bien Tengo A A Quien Puse Como A A Tengo Bueno, mientras hablar nada, no sé qué onda mientras hablo, pero bueno, que sea lo que Dios quiera agarrar, en el último, la última parte, yo lo debo tener, ¿cómo se dice? Eh, ya consigo las tres estrellas en la última parte, hay por este idioma, bueno, listo. Oh, este que es... Ok, bueno. ¡Suscríbete! Aparentemente Pero bueno, veamos como no va con el segundo team Que la veo medio difícil estirar ahí Porque están todos a nivel bajo O sea, están todos a nivel 70 Yo creo, bueno Eh... Ponemos un tirado Y no sé que podemos hacer Ah, bueno No sé, le arras un tiro a esto Ay, mira este chancho como salta Ay, Dios mío, señor Ahora, ahora tengo que dar este healer Se me ha olvidado Che, no voy a matarlos más Con lo que tarda esto, Dios mío Tendría que haber puesto una enemiga Porque, Dios mío, miren Cómo me están reventando O sea, tendría que haber puesto lo que daño Daño a alguien más Nada Vamos a entrar a este healer Vamos a matar a Shimmy Que. Tendría que seguir Bah, eh, eh No, no, no Ya no, no 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 hay que soltar ese ticho realmente quiere morir por favor la verdad que este equipo es un apuro miren ya venía la estrella y como te creo que no importa creo que lo que importa es que deba ser la última estrella la última sala yo cuanta batería tengo yo creo que se me está por morir el celular a ver que lo pongo o sea el equipo de Casua está bien porque el Casua hace año y enario bueno tal vez ahora que lo pienso estaré tiré por 20 pero bueno tal vez estaría volviendo a la mentira ya se me está por la mentira La ventaja delante Aguantemos esto Disposito en la cara Bueno, no, pero... Ah, no, si no lo tengo Finalmente en dos segundos Llega Acá tengo que lucharle Lucharle, lucharle No sé no para que estén vivos Digo para que se muera Eh... ¿Cuántos tengo que matarnos? Cinco Ok, ahora me quedé a este Así que voy a matar Así que voy a matar No 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 Ok, creo que antes del minuto 7 y medio debo matarlos a 3, 2, 1, ok, bueno, vamos a ver si lo puedo matar, por favor. Si, voy a matar. Ay, por favor, por favor, bueno, si, bueno, si, bueno, si, bueno, si, bueno, si, bueno. Ay, los maté, chicos, pude hacerlo, pude hacerlo, no puedo creerlo, que felicidad, que felicidad que los pude matar, Dios mío. Nada, arregla un hombro y me usó. Que bonito, que, eh, que felicidad que los pude matar. Bueno, nada. Eh, nos vemos para otro video después, chicos. Así que espero que les haya gustado este video. Yo sé que estoy hablando como un montón. Me sé casi necesitarlos porque es como medio explicativo el video. Pero bueno, nada, espero que estén bien. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y gracias por apoyarme y por suscribirse y por re-like a mis videos, en serio. Muchísimas gracias. Los quiero mucho, cuídense, sí. ¡Chaaaa! Gracias.